Yo tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí oí la voz de Cristo que me dijo Hijo mío no te tardes en venir y yo no endurecí mi corazón a la voz de Cristo me humillé y me dijo Hijo mío que tus manchas con mi sangre yo lavé aleluya, aleluya, aleluya aleluya, 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 gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya que nos libra del tentado museo para riquezas en el cielo la gloria de mi Padre Celestial que hoy dice tiernamente hace aquello que sin rumbo y sin paz lo quiera va venido humildemente a mis brazos perdón vida y gozo añade si esto va a ser mientras vivas en los cielos la corona obtendrás si esto va a ser mientras vivas en los cielos la corona obtendrás aleluya, 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 aleluya aleluya, aleluya, gloria a Dios aleluya, 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 aleluya en los libres del tentado nos sentira a cada uno de los que nos despedimos al arco el cual nos despedimos por el que nos despedimos en la vida al final nos sentimos en el final Gracias.